Pero, ¿entonces por qué duele tanto? Ma, las despedidas siempre duelen. Y más si son tristes. ¿Qué esperabas? ¿Que las chicas se queden contigo hasta ahora que están grandes? No, pero yo sí me voy a quedar contigo por muchos años más. ¿Y tú en qué momento has crecido tanto? ¿Has visto lo que has hecho? No, me has tranquilizado, me has dado ánimos. Gracias, hijita. Nada más. Creo que estoy embarazada. Voy a trabajar mucho para ayudar a quienes más lo necesitan. Voy a seguir tu ejemplo, papá. Unidas para siempre. Para siempre. Te amo, te amo. Nosotras mismas lo enterramos. Nosotras vimos su tumba. Yo misma arreglé la plaquita para dársela a mi mamá. No sé de qué hablas, Beto. Ya sé que mi papá está vivo. Llévame, llévame a verlo, por favor. Quiero ver a mi papá. Quiero ver a mi papá, por favor. Te amo, te amo, contigo aquí estaré. Cierra tus ojitos, yo te cuidaré. Soy una bruta, una bocona, una reverenda bruta bocona. No, no te eches la culpa, mamá. Tú no sabías nada. Pero, ¿por qué no me dijiste que no le habías contado lo de su padre? Se accidentó, sí. Pero no murió. Y ahora la fiscalía podría culpar a Viviana y a las cuatro hijas por esconderlo. Y encima Beatriz no... ¿Qué te pasa? Gabriel, ¿qué te pasa, por favor? No. Es que no alcancé a decirte que Beatriz no sabía que su papito estaba vivo. Lo ha dicho, yo no puedo con los secretos. Los odio. ¿Cuándo le van a decir a la familia de Beatriz que está enferma? No, yo no puedo decir nada, mamá. No debo decir nada. Beatriz me pidió que no lo haga y yo debo respetar su voluntad. Lo que me preocupa es que cuando vea a su papá puede impresionarse. Puede ponerse mal. Peor que creer que está muerto no va a ser, ¿no? Aunque de repente... La ayuda a sentirse mejor. A recuperarse un poquito. A ver, déjame mirar una cosita. Qué linda estás, Maricarly. Qué bonita estás esta noche, de verdad. Gracias, señora Yolita, pero... Solo me puse nueva ropa y me cambié de peinado. Solo eso. ¿Sí? ¿Solo eso? ¿Segura? Ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? Ay, Maricarly, un chico que te gusta. Nosotras las mujeres no nos ponemos así bonitas por gusto. Ya, ¿cómo se llama? No me gusta a nadie, señora Yolita. No inventé. No estoy inventando. Sería perfectamente normal que te guste un chico. Estás en toda la edad. Dime. ¿Cómo se llama el chico que te gusta? ¿Que te gusta un chico? ¿Te has vuelto loca? ¿Loca por qué, Leticia? Maricarly es una señorita. Es perfectamente normal que... ¿Cómo se llama ese desgraciado que está tratando de seducirte, hija? ¿Cómo se llama? Por fin entré a vivir a la casa de la tiza, Dora. Eso es bueno. Voy a estar mucho más cerca a Oscar. Y lo único que falta es que Josefina salga del juego. Y así yo me convertiré en la primera dama de este país miserable. ¿Te estoy hablando? Deberías hablar menos. Miñaca, ¿por qué no aprovechas que todavía estoy acá? Cuando me vayas me vas a extrañar. Sí, claro. Te voy a extrañar tanto como se le extraña a un parásito. Ah, bueno. Me voy a Trujillo. Me ha salido una buena chamba allá. Así que este fin de semana le presento mi carta de renuncia a la asquerosa familia Terranova. ¿Qué? ¿Qué, qué? Si tú no me vas a extrañar, soy un parásito. No te vas a ninguna parte. ¿Qué haces, loca? ¿Qué haces? Tú no te puedes ir a ningún lado. Tú y yo tenemos un trato. Estamos a punto de conseguirlo. ¿Qué te pasa? ¿Dónde están tus ambiciones? Las cambié por otras. Yo no aguanto esta ciudad de porquería. Tú y yo tenemos un plan. Estamos juntos. Y vamos a estar juntos hasta que se acabe. Te amo. Te dije que me aprovecharas. Ya me aburriste. No, no, tú no te vas a ninguna parte. Tú no me puedes dejar. ¿No te puedo dejar? ¿Por qué no te...? Me eché. No me digas que te has enganchado conmigo. ¿Te has enamorado de mí? ¿Tú? ¿Tú te has enamorado de mí? Hay alguien que quiere conocerte. ¿Quién es? Es una sorpresa. ¿Hola? Paolo, por fin llegas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Amanda, ¿qué pasa? Esa es Beatriz, tu hija. Beatriz. He visto fotos tuyas, pero eres la linda en persona. Papá. Eres tú. Doctor Aguín, me dio esto. Me dijo que lo había hecho su paciente, Alonso. Eres tú. Por eso siempre estuviste tan cerca, te sentías.